En marketing, en motores de búsqueda, o sea, SEM, es importante entender keywords, puja, subasta y CPC. Hoy vamos a revisar este tema. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Cuando estamos hablando de marketing en Google, siempre empezamos por la investigación de palabras clave. Nosotros ya tenemos un video que te invito a revisar, donde entendimos o explicamos cómo usar KWFinder. Hay herramientas más avanzadas, hay herramientas más básicas, hay un abanico grandísimo de herramientas. Pero también existe una que no vamos a explicar con video, porque hay que tener una cuenta ya creada y de pago en Google Ads. Y es el planificador de palabras clave de Google. Este es muy bueno porque uno pone las palabras por las cuales uno quiere salir, te sugiere otras palabras y fuera de eso te muestra cuánto ha sido el precio mínimo y el precio máximo que se ha pagado por un clic con esas palabras clave en cierta zona. Importante es definir que cuando hacemos Google Ads, nosotros decimos en qué sitios queremos aparecer. O sea, yo solamente quiero aparecer en Medellín a gente que busque estas palabras. Solo quiero aparecer en Europa a la gente que busque turismo en Perú. Uno define dónde quiere que esté la gente, que haga las búsquedas y nosotros aparecer. Entonces, este es un tema que te invito a que revises en otros videos. Planificador de palabras clave es bastante bueno, pero hay que tener una cuenta de Google Ads y tener una tarjeta de crédito registrada para poder usarlo. Ya tengo identificadas las palabras, voy a poner un ejemplo, profesor de inglés en Lima. Supongamos que hay cuatro empresas, una microempresa, una gran empresa que da clases de inglés, una persona individual, un profesor que de manera autónoma presta ese servicio, o un grupo de profesores que también lo hacen. Todos ellos quieren salir en Google con palabras relacionadas con clases de inglés en Lima. Incluso algunos de ellos querrán salir con ciertas palabras. Por ejemplo, inglés a domicilio, posiblemente interesen a este y a este, pero no a estos. Cada empresa pujará por diferentes palabras. Sin embargo, es claro que esta búsqueda es relevante o es de interés para todos. La pregunta que sigue es, ¿cómo hacemos que un clic valga X valor o porque un clic vale Y, Z y porque unos salen arriba y otros abajo? Tenemos que entender dos cosas. Lo primero es la disposición a pagar. Y lo segundo es el nivel de calidad. La disposición a pagar hace referencia a cuánto esa empresa está dispuesta a pagar un clic. Entonces, eso es bastante relativo y por eso se llama disposición a pagar. ¿Cuánto estarías tú dispuesto a pagar por un cuadro de Picasso? Depende de qué tan valioso sea para ti. Si tú eres un coleccionista y amas Picasso y todo para ti es Picasso, pues pagarías mucho. Pero si llegan aquí marcianos mañana y les mostramos un cuadro de Picasso, no tienen ni idea qué es, no hay contexto y su disposición a pagar será muy, muy, muy baja. Entonces, para estas empresas, en este ejercicio ficticio, clases de inglés en Lima, la empresa A, que era una empresa pequeña, ellos quieren pagar 8 dólares por un clic, 8 pesos, 8 reales, aquí este valor lo puse ficticio. La empresa B, que es la gran empresa, dice yo quiero pagar 12 por ese cliente, por ese clic. La empresa C dice yo quiero pagar 7 y la D dice yo quiero pagar 10. Si nosotros nos fuéramos a una subasta típica, donde se lleva el premio, donde se lleva el cuadro de Picasso, el que más paga, en este caso la empresa B, o sea la gran empresa, sería la que aparecería arriba de primero, porque pago más. La empresa D saldría de segunda, la empresa A de tercera y la empresa C saldría de cuarta, basados en el modelo de disposición a pagar. Sin embargo, Google incluye un concepto que se llama nivel de calidad, y en el cual hablaremos en el próximo video, que tiene un montón de parámetros y variables a considerar. Entonces, Google dice el nivel de calidad de esos anuncios y esa landing page, para la empresa A de 0 a 10 es 10, para la empresa B es 3, para la empresa C es 8 y para la D es 7. Nuevamente lo veremos en el próximo video. Si hacemos una multiplicación de disposición a pagar, multiplicado por nivel de calidad, aquí vemos por ejemplo que la empresa A tiene 80, la B 36, la C 56, que es la multiplicación de este por este, y la D 70, que es 10 por 7. Tenemos una multiplicación acá. Lo siguiente que tenemos a continuación es, Google le cobra al número 1 lo que está dispuesto a pagar, el segundo en fila más, un poquito más, un poquito más, puede ser 0.1, que eso es lo que cobra Google, así está el modelo. Entonces, en este caso, basados en las multiplicaciones, si ustedes se dan cuenta, el que queda de primero es el A. Este sería el número 1. El número 2 en Google, en los resultados, sería el D. El número 3 en Google sería el C. Y el número 4 sería el B. Miren qué diferente. Primero teníamos, si fuera solamente, por lo que están dispuestos a pagar las empresas, el B quedaría de primero, pero en este caso queda de cuarto. Así que no depende solamente de lo que estamos dispuestos a pagar, sino del nivel de calidad que veremos más adelante. La pregunta que sigue a resolver es, ¿y cuánto le cobra Google a A? ¿Cuánto le cobra B? ¿Cuánto le cobra C? ¿Y cuánto le cobra D? Tenemos claro entonces que el número 1 va a ser la empresa A, que estaba dispuesta a pagar 8 y tenía un nivel de calidad de 10. ¿Cuánto le cobra Google? Lo siguiente. Entonces, el segundo es este, que tiene un factor de 70. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. 70. ¿Cuánto tenemos que nosotros poner, multiplicar? Esta sería la disposición a pagar, por el nivel de calidad que es 10, para que esta multiplicación sea mayor que 70. Fácilmente te das cuenta que X tiene que ser mayor que 70 dividido 10, es decir, mayor, perdón, igual que 7. En realidad, este señor A, que quería pagar 10, va a pagar 7 más un poquito más. Es decir, el click le va a costar A. A, el click, el CPC, le va a costar 7.1. Miren qué bonito esto. Quería pagar 8. Va a pagar 7.1 porque tiene un alto nivel de calidad. En realidad, no es de cuánta plata se tiene, sino de qué tanta calidad tiene tu sitio web. Y de alguna manera, esta empresa, que es más pequeña que este, que tiene más pulmón, está compitiendo de tú a tú y le está dando la posición a esa compañía. El segundo, en la subasta, es D, que tenía un valor de 70, después del 80 de A. Entonces, para mirar cuánto va a pagar D en realidad, que él estaba dispuesto a pagar 10, tenemos que aplicar la misma fórmula. Entonces, D, que está de 2, tiene que superar al tercero, que tiene 56. Entonces, hay que superar 56. ¿Y cómo se supera? Se supera con el nivel de calidad de D, que es 7 multiplicado por un Y. Pongo este Y diferente a este X para que no nos compliquemos y enredemos. O sea, este Y, que sería en realidad el costo por clic que va a pagar D, es igual, o tiene que ser un valor que sea mayor que 56, dividido 7. O sea, Y tiene que ser mayor que 8. O sea, D va a pagar 8.1 por un clic. Entonces, miren, D quería pagar 10 y va a terminar pagando 8.1. Entonces, esto es la subasta de Google. Es un poquito técnico. Generalmente, uno entrega esta automatización a Google y le dice, Google, optimícese para obtener el mayor número de clics o el mayor número de conversiones. Y Google va por ti a decir, yo estoy dispuesto a pagar X valor. Si lo quieres controlar manual, también se puede. Pero es importante entender entonces, keywords, puja su subasta y CPC. Te invito a que te suscribas al canal y también a que te suscribas a las notificaciones.